¿Qué tal Jorge, chicos? ¿Cómo están? Bueno, pues les cuento que me senté a platicar con Ramiro Delgado Jr. que desde su salida de Bronco, pues habíamos sabido poco de él, pero hoy ha escogido Suelta la Sopa para presentarnos un nuevo proyecto musical. Se llama Delegado Norte y vienen con todo. Y además hoy en exclusiva nos cuenta las razones por las cuales se tuvo que salir de Bronco. Veamos. Me sentía un poco incómodo y todo lo que estaba pasando, por eso no quise hablar. Tras su inesperada salida de Bronco en enero, Ramiro Delgado Jr. regresa con su nuevo grupo Delegado Norte y su primer sencillo, Vamos a Amarnos. Delegado Norte es tu nueva banda. Así es, Delegado Norte. Más que nada un juego de palabras con el apellido que representa mi padre también. Un legado que nos deja y obviamente que representamos aquí el norte del país. Estamos al frente del cantante que lleva la primera voz, Gonzalo, y un servidor segunda voz y acordeón Ramiro del Delegado. Ay, Dios mío, se repite la historia. Se repite la historia. Aunque su sueño siempre fue pertenecer a Bronco tras la salida de su padre, Ramiro Delgado, en el 2019, quien acusó a su compadre Lupe Esparza de traición, maltrato y malos manejos económicos, en enero del 2021 hicieron oficial la salida de Ramiro Jr., provocando la indignación de muchos fans, quienes señalaban a Lupe como el culpable. No tengo por qué dar explicaciones. Primero, saber que Ramiro tu papá se va de una agrupación en donde se decían compadres. Era compadre. Sí, claro, siempre hay una amistad. Comentó en varias entrevistas que ya no se sintió muy tomado en cuenta, su salud se vio un poquito más deteriorada, su papi pedía una auditoría. Más que nada el problema de mi padre también fue todo mucho peor la salud. Se le subía la presión y ya surgieron ya los otros problemas que tuvieron. Pero hay demandas, todavía está el tema. Hay demandas, están en proceso, tengo entendido. Y tu papá obviamente no habla con Lupe, o sea, esa amistad se perdió. Sí, yo creo que se perdió ya realmente, te lo digo así, en confianza. Pero ¿cuáles fueron los motivos de la salida de Ramiro Jr.? Más que nada la pandemia. No teníamos trabajo ahí con la agrupación, realmente estábamos parados. Si sí me estuvieron apoyando, no te lo voy a negar. Pero también no era lo suficiente. También pasaban unos momentos difíciles con mi familia. Estábamos esperando un segundo bebé. Perdimos al bebé, ya tenía a mi esposa tres meses. Y yo creo que también ese golpe fue el de que me hizo pensar diferente. Pero realmente yo no tuve problemas y eso sí quiero aclarar. ¿Te debes larga o te terminaron de pagar todo? Pues está ahí algo pendiente, pero no vamos a ser tanto alborón. No quiero entrar en detalle. Yo creo que mi sueño era llegar al grón y cordas. Y siento que ya lo logré. Ahora tengo otros sueños y es esto que estoy compartiendo con todos ustedes. Delegado alborón. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.